Sí, los parajes son uno de los sectores más afectados por esta cuarentena, digamos, por esta cuestión de salud, que hay que proteger mucho, porque justamente son personas que están muy aisladas desde el centro urbano de Trevelin y hace falta, bueno, la asistencia del Estado justamente para estas cuestiones de asistencia alimentaria y leña y, bueno, se vienen tiempos complicados en lo económico y toda esta cuestión, entonces son los sectores que más estamos atendiendo en el día de hoy y todos estos días. Con los controles policiales que hay en cada uno de los caminos y rutas, ¿cómo se manejan con los parajes para que las personas puedan salir a realizar sus compras o conseguir los insumos que en los parajes propios no existen? Bueno, en principio lo que es circulación, todo depende de la provincia, el Ministerio de Seguridad es el que marca las reglas y las indicaciones respectivas. Con respecto a los parajes, justamente esta mañana habló el Intendente Municipal con el Jefe de la Unidad Regional para un poco flexibilizar esta circulación, digamos que le permita a los vecinos de los parajes tener un acceso mucho más ágil, justamente a la localidad por cuestiones muchas veces de comprar mercadería, abastecerse de insumos y, bueno, algunas cuestiones más familiares que hacen que la circulación sea un poco más cotidiana y no sea tan engorrosa como está haciendo hasta el día de hoy. Está haciendo, de alguna manera, un trabajo con la policía un poco más flexible a defectos de que la gente pueda tener una circulación más ágil y más activa, siempre respetando las cuestiones de salud y las cuestiones de seguridad que hay que tener en estos casos. ¿Ya se activó el plan calor? Pudimos ver en algunos barrios, como el barrio Malvinas, que han estado llevando leña. Estamos trabajando probablemente, se adelantó bastante esta cuestión, justamente por la cuestión económica, las familias no están pasando un buen pasar, muchas familias, por lo tanto hay que atender esta demanda que justamente empezó a hacer frío y empezó a hacer un poco de, bueno, bajas temperaturas, que hace que, sumado a esta contingencia, digamos, de la cuarentena, hace que debimos adelantar el plan calor. Estamos abasteciendo las emergencias, básicamente, hoy, y, bueno, y bajando la leña de la Sierra Colorado y del Agor Rosario, desde hace ya 20 días, aproximadamente, empezamos con este trabajo y ya estamos culminando, prácticamente. El Armino, ¿cómo lo ven al vecino de Trevely? ¿Está cumpliendo con la cuarentena? Sí, hay veces que uno anda por la parte céntrica de la localidad y ve mucho movimiento y eso no es bueno, no es buena señal, pero, bueno, sí, suponemos que la gente es responsable y la gente tiene que cuidarse, nos tenemos que cuidar entre todos, justamente, quedarnos en casa para evitar la circulación del virus, que, por suerte, no ha llegado acá a la zona, a la región, entonces hay que seguir cuidándose y, bueno, no bajar los brazos porque, justamente, es una cuestión de salud, que entre todos tenemos que cuidarnos y evitar salir a la casa en lo posible. Gracias. 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 Gracias.